¡Pum! ¡Pum! Que a mí me gustan las mujeres Escuchar cura por una banda Y darle gusto a mis placeres A mí me gusta las parrandas A mí me gusta las mujeres Es que me gusta la parranda, me gustan las mujeres, me gustan ustedes También me gusta la parranda, también me gustan los placeres Aventurero yo soy, aventurero, aventurero, aventurero ¡Feliz año 2021! ¡Feliz año 2021! ¡Levanten la mano, papá! ¡Sum, sum, sum, sum! ¡Y me le van a dar su besito de nuevo! ¡Demele su besito de nuevo! ¡Va, viva! ¿Y cómo es? ¡Fabrosura!